Buenas tardes compañeros y compañeras Bueno, a mí me parece, algo me perdí porque no estuve la vez pasada y veo que de alguna manera he instalado el tema de la disolución, no disolución, amplitud, no amplitud a mí me parece que por lo menos el discurso que escuché de Horacio González responde bastante y cuando él dice si nos levantamos en la mañana, si venimos acá, si estamos acá yo creo que esto no es, la verdad no somos un jardín de infantes venimos acá porque realmente nos queremos nutrir de ideas y porque hay compañeros y compañeras que son capaces de sintetizar muchas cosas que nosotros pensamos y decirlas en palabras que nosotros comprendemos y que posiblemente en este momento la intersección del cierre de una etapa de 10 años haga que sanamente nos replanteemos como sigue pero es una cosa que es muy importante que es el tema del poder, compañeros y compañeras no estamos fuera del poder no importa si somos 5, 10, 15, 30, estamos fuera no estamos más en la Biblioteca Nacional entonces no añoremos nada porque lo que tenemos que hacer es reconquistar la posibilidad de tener esa amplitud, esa riqueza esa capacidad de llegar a más compañeros y compañeras pero no de llegar a los barrios yo no pretendo que lleguemos a los barrios con carta abierta si llegamos mejor pero la verdad que no es el objetivo central cada uno elige el lugar donde milita territorialmente yo no creo que haya que ir a ni una menos como dijo en realidad lo voy a decir mi primo Osvaldo a buscar mujeres las mujeres si quieren venir van a venir si no quieren venir no van a venir nosotros no salimos a buscar a ninguna mujer nosotros vamos a estar con las mujeres que es diferente vamos a apoyar su lucha esto es importante porque si no parece que nosotros tenemos que estar arriando gente algún indio anda algún indio suelto algún morocho por ahí alguna mujer que se haya perdido venga, venga, carta abierta no es así compañeros esta no es la lógica este es un ámbito de reflexión bueno, acá lo que planteó el compañero recién Guillermo este Guillermo Biersa a mí me parece muy importante más allá de que me parece un poco pesado que en el medio de plantear cosas importantes nos dé una clase pero está bien que nos dé una clase está bien Guillermo porque la clase está inervada por algo que dijo primero Pelusa veamos el prólogo analicemos ese prólogo y por las tres variantes que planteó Guillermo a la cual yo voy a agregar la cuarta que se nombró acá yo creo bastante no sé me resulta mal decir la palabra yo diría ignorante la forma que se plantea el tema de las mujeres y lo planteo no con soberbia lo planteo con humildad porque creo que es una cuestión cultural es decir el otro día bueno, yo termino primero con algo y después sigo con las mujeres creo que es importante que tomemos estos tres ejes yo por ejemplo de la 125 sé muy poco y no necesito hacer un gran curso de economía necesito meterme un poco más en qué fue esa esa, como diríamos ese cruce de poder digamos donde Cobos dijo mi voto no positivo bueno, necesito saber un poco más de la 125 necesito saber un poco más acerca de si la ley de medios porque yo escuché a compañeros y compañeras propias criticar la ley de medios como que se había quedado por la mitad que tal cosa no estaba bien bueno, yo la verdad que no soy no estoy autorizada para hablar me gustaría saber más me parece importante cómo no cómo no va a ser importante los medios si ya alcanza con escuchar una sola vez a Víctor Hugo Morales como para que yo no tenga nada más que decir y la otra que vos planteaste la última ¿cuál fue Guillermo Morales? la de los fondos buitres lo de los fondos buitres creo un poco más claro y más universal para todos el tema de si hacíamos un país realmente desarrollamos productivamente nuestro país nos desendeudábamos o nos convertíamos nuevamente en el patio trasero de Estados Unidos pero digo me parece importante que a estos cuatro ejes yo digo carta abierta tiene una primera parte que puede ser radio abierta ¿sí? en radio abierta hablamos lo que tenemos ganas pero no dejemos una parte para tratar por lo menos las 125 dos veces ¿sí? los buitres los medios el prólogo digamos sea plebiscitario o no pero digamos que démosle un eje que nos permita reflexionar sobre estos temas pero que no es reflexionar sobre el pasado como dijo Guillermo no es reflexionar sobre el pasado es reflexionar hoy sobre qué haríamos en una acumulación posible de poder si nosotros tuviésemos la posibilidad a través del 2019 de tener un gobierno popular no podemos estar desmantelados no saber o sea pero antes de plantear algo nuevo ¿sí? también tenemos que revisar qué hicimos o sea eso me parece muy importante lo otro que le quiero decir es una propuesta que también se dijo acá ¿por qué no nos ponemos un poquito de acuerdo con otras organizaciones? les voy a decir algo todos saben que está el Instituto Patria ¿qué hace el Instituto Patria en este momento? hace distintos seminarios sobre distintos temas que arreglan con Teresa ¿cómo se llama? Parodi ¿sí? se juntan compañeras mías habló sobre la mujer sobre todos temas interesantes pero su mecánica es completamente distinta ahora como carta abierta tenemos alguna conexión no sé orgánica entre comillas diría yo no sé hay alguna algunos se ponen en contacto con el Instituto Patria para ver si sobre estos temas no sobre cualquiera podemos entablar o sobre una posible reforma constitucional ¿es posible? otra cosa Mario Cafiero yo la semana que viene tengo una reunión con Mario se hizo el homenaje a Antonio Cafiero yo trabajé 6 años cuando le ganamos a Armendariz y de ese homenaje se armó esos grupos de Whatsapp infinitos donde está desde Albístula hasta Papaleo o sea hasta el mundo entero digamos porque estábamos todos en la provincia de Buenos Aires excepto los que estaban con la mini iglesia entonces ahora se arma un instituto se inaugura el 18 hoy va a ser el 6 de junio se inaugura el 18 en el EMET adquirieron 10 universidades nacionales es una forma de recreación del CEPAR no sé si recuerdan recuerdan los de la provincia de Buenos Aires nos acordamos bueno ¿qué pretende políticamente Mario Cafiero y todos los grupos? bueno yo políticamente la verdad que no sé pero lo que sí sé es que adentro del grupo de chat están los compañeros y las compañeras que defienden la década pasada y a veces nos agarramos no en grandes discusiones porque no se puede pero están están ahí y no se van y están en la provincia de Buenos Aires y lo que se está proponiendo es un grupo enorme de profesionales con 10 universidades nacionales yo me pregunto carta abierta tanto con el Instituto Patriar como con este grupo que se arma que se inaugura y que están todos invitados porque está abierto después les voy a traer yo creo que la dirección les voy a traer la les voy a dar la invitación concretamente que no la hago yo pero les voy a dar por si alguno tiene interés en ir me parece que carta por un lado con los ejes y por otro lado con aperturas institucionales puede plantearse una política digamos digamos de diálogo e incluso de confrontación ¿qué problema hay? si son compañeros que no es Eduardo Dualde o ¿qué es eso? no sé no con Narváez digo no estamos hablando con compañeros que donde están compañeros kirchneristas adentro y están algunos que son medios impresentables también pero de alguna manera se suman a este instituto entonces se empieza a hablar sobre cuán grande tiene que ser la unidad así más chica más grande qué sé yo ¿por qué no la hacemos real? la hacemos real cuando empezamos a tener diálogos concretos ¿por qué no con el Sampai? digo ¿por qué no con esos compañeros y compañeras? esta es una propuesta obviamente que tiene que estar estamos en una asamblea ¿sí? la estoy proponiendo termino termino con el tema de las mujeres Horacio González cuando salimos me dijo no estoy de acuerdo con vos otro compañero que estaba por ahí donde no está me agarró y me gritó en términos amables pero se puso un poco acalorado que no estaba de acuerdo conmigo bienvenidos no tenemos por qué estar todos de acuerdo yo lo que hice es una pequeña reflexión sobre el tema del sujeto histórico que fue lo que planteé no la anterior que no estuve sino la otra reunión a ver si vamos a lo tradicional sujeto histórico como término teórico obviamente es marxista ¿sí? y hablamos de clase social yo hice una pequeña especificación de que no lo estaba diciendo en ese sentido traje una hojita nada más que se las voy a leer nada más que para hacerlo rápido y ordenado ¿me lo permiten? sí bueno la emergencia de un nuevo sujeto histórico estas reflexiones surgen de mi intervención en la asamblea regular de carta abierta del sábado 5 de mayo de 2018 después de una semana de gran incertidumbre dudas e idas y vueltas y silencio del gobierno nacional prácticamente los medios masivos de comunicación las conferencias de prensa y en particular los ciudadanos comunes vimos aviserar la profundización de un plan sistemático de anulación de derechos y garantías conseguidos en el gobierno anterior cientos de analistas económicos politólogos de un lado de la grieta y de otro desplegaron enormes cifras y conceptos para criminalizar las protestas de un pueblo o para ganarlas sin dejar por ello de entender que los dirigentes que pelean por lograr una unidad del campo nacional y popular un frente democrático y honestamente opositor sin dobleces no contradice sino que refuerza que se deben seguir tomando las calles ampliar los debates y parar los proyectos y parar los proyectos legislativos que condenan al país a ser nuevamente el patio de atrás del imperio norteamericano obviamente obviamente todavía estábamos con el tema de las tarifas no había pasado el tema de que la paramos y lo de todo he dicho en otro libro y reitero que cada etapa histórica y política tiene una mirada que la caracteriza hoy podríamos decir que a partir de la grieta dos proyectos de país antagónicos existen y existen dos miradas pero me voy a referir solo a la que porta nuestro pueblo en la resistencia a esta coyuntura cruel del neoliberalismo gran parte de esa resistencia es llevada a cabo por mujeres de todo el mundo con conciencia de la profunda iniquidad que soportan cuando me referí a que había surgido un nuevo sujeto histórico y que éste eran las mujeres ocupando los espacios políticos para denunciar protagonizar desde el habla y desde la calle no quiero anular ni la lucha de clases ni los distintos sociales que en su momento fueron los que dieron ese tinte revolucionario que fue cambiando en la Argentina tal como el voto universal y obligatorio la incorporación de los inmigrantes al principio del siglo XX al movimiento obrero organizado del primer peronismo todos ellos todos están incorporados en la conciencia nacional y popular me refiero a que hoy las mujeres en el mundo producen hechos relevantes de los cuales es imposible volver atrás es el empoderamiento de la mitad de la humanidad históricamente postergada la antigua discusión no por antiguo actual acerca de con la liberación de clase de la clase obrera se liberarán las mujeres es cierta solo teóricamente pero la historia nos muestra que los colectivos postergados protagonizan cambios que tienen que ver con la lucha de clases pero no necesariamente con la conciencia de la clase social sin embargo esos hechos producen cambios irreversibles sin que ello implique que los problemas estén resueltos por el contrario la capacidad de nombrar la injusticia es el paso necesario para su resolución y no por desconocer los antecedentes de estas luchas sino por su universalización y su capacidad de transformar la realidad el sujeto mujeres está ampliado a todas las formas en que la sexualidad cultural hoy nos reconoce políticos y privados permiten en primera instancia hacerse cargo del propio cuerpo no el cuerpo del rey no el cuerpo del esposo no el cuerpo del Estado no a ese cuerpo nuestro cuerpo de allí a los otros derechos sociales y políticos que con gran esfuerzo y luchas se van dando ellos son parte de los avances y retrocesos de toda irrupción cualitativa y cuantitativa que se produce en las sociedades muchas gracias aplausos gracias